Cantinero, por favor una botella y esa que me llega al alma. Hoy no me importa que me llamen cobarde, si en esta mesa a mí me ven llorar. De mi tristeza yo mismo soy culpable, por querer en el amor jugar. Esa que un día me dio un amor sincero, y que me amaba sin una condición. Esa que me dio un amor noble y bueno, la he traicionado, le rompí el corazón. Ya de mi lado mi gaviota se ha ido, abrió sus alas no sé dónde voló. Solo se oye el trinar de un gorrión herido, que va volando, llorando su amor. Por eso quiero, sirva en copas bien llenas, que ni borracho juro este dolor. Y si me quedo dormido en esta mesa, que no despierte pa' no pensar su amor. Y si me quedo dormido en esta mesa, que no despierte pa' no pensar su amor. Mira, gorrión, y te dieron en el alma. Aquella nube tan blanca y pasajera, que con el viento no volvió a jugar. Ya de mi lado mi gaviota se ha ido, abrió sus alas no sé dónde voló. Solo se oye el trinar de un gorrión herido, que va volando, llorando su amor. Por eso quiero, sirva en copas bien llenas, que ni borracho juro este dolor. Y si me quedo dormido en esta mesa, que no despierte pa' no pensar su amor. Por eso quiero, sirva en copas bien llenas, que ni borracho juro este dolor. Y si me quedo dormido en esta mesa, que no despierte pa' no pensar su amor. Y si me quedo dormido en esta mesa, que no despierte pa' no pensar su amor. Y si me quedo dormido en esta mesa, que no despierte pa' no pensar su amor.